El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Estos discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, Ya no tienen vino. Jesús le contestó, Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían, Hagan lo que Él les diga. Había ahí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, Llenen de agua esas tinajas. Las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, Sáquenlo ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron, y en cuanto al mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque sólo si bien se sabían, llamó al novio y le dijo, Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Canadá de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria a sus discípulos, y creyeron en Palabra del Señor. Hay una obra de teatro y cine que se trata de la vida de un tal Johannes Chrysostomus Wolfgang Amadeus Mozart, que lleva el título más breve de Amadeus. Pero esta película no se ve por ojos de Mozart, sino por ojos de un colega y rival, Antonio Salieri. La escena empieza con Salieri confesando su historia a un sacerdote desde el punto que conoció a Mozart, a lo largo de la caída de gracia de Salieri, hasta la destrucción y muerte de Mozart. La historia comienza en los días más felices de Salieri, un compositor famoso de música. Salieri se entera de un tal llamado Mozart, un hombre dotado y talentoso, y tiene ganas de conocerlo y hablar gozosamente sobre la música con él, como colega a colega. Pero Mozart no es exactamente como esperaba Salieri. No es caballero, más bien es un grosero lascivo, un hombre infantil, y a pesar de esto, Dios le otorga un don sin igual de genio musical. Todo Viena se enamora de este bobo. Salieri se pone poco a poco más y más fuerte, furioso. La envidia le llena a Salieri el alma, gota por gota. Salieri, que hasta entonces siempre era un católico piadoso y fiel. Salieri, mirando un crucifijo, llega al punto de estallar de cólera, y por fin se descarga toda su ira, con estas blasfemias contra Dios omnipotente. Capisco, ya conozco mi destino. Ahora, por primera vez, siento el vacío mío, como Adán sintió su desnudez. Esta noche, en una posada, en un lugar, en esta ciudad, está un niño dado a la risa tonta que puede ponerle a papel, ni siquiera dejando su taco de billar. Notas descuidadas que hacen las notas mías, más consideradas en nada, más que de ascuño sin ánimo. Gracias, señore. Me diste el deseo de servirte, que la mayoría de hombres no poseen, y te aseguraste que el servicio fuese vergonzoso en oídos de tu siervo. Gracias. Me diste el deseo de alabarte, que poco siente, y me convertiste en mudo. Gracias, excitante, pusiste en mí la precesión de lo incomparable, que la mayoría de hombres jamás conoce. Ya te aseguraste que yo supiera que soy nada más que mediocre para siempre. ¿Por qué? ¡Qué falta tengo! Hasta este día, me he consagrado la virtud con vigor. He trabajado tanto para servir a mi prójimo. He labrado y labrado el talento que me diste. Tú sabes qué duro he trabajado, solamente para que al fin, en la práctica del solo arte que hace el mundo comprensible para mí, yo pudiera oír tu voz. Ya la oigo, y me dice solamente un nombre, Mozart, ese recondronzo con todas sus risitas, ese engreído infantil, que nunca jamás ha dado ni un minutito para ser el otro. A él, a él has elegido hacer tu única conducción, y la única recompensa mía, el privilegio sublime mío, es ser la única persona viva que puede descender tu encarnación. ¡Gracia, gracia ancora! ¿Me oíste? Se dice que nadie se burla de Dios, pero yo te digo que no se burla del hombre. Nadie se burla de mí. Se dice que el Espíritu sopla hacia donde quiere, te digo que no. Que sople hacia la virtud, a que no sople. Dios inyusto, tú eres el enemigo, te nombro ahora, enemigo eterno, y esto lo juro, hasta el último suspiro, te voy a bloquear en la tierra, tanto que yo pueda, para que es el hombre, sino para dar una lección a Dios. Y Salieri logra su meta. Vuelve loco a Mozart, y lo empuja hacia su enfermedad y muerte. Y al fin y al cabo, Salieri resulta ser nada más que un viejito, un demente, en una presión de su propia mente, porque no puede ver más allá de su mediocridad, en comparación al genio de Mozart. Ya la mayoría de nosotros no viajamos, digamos, por semejantes valles temorosos, pero la envidia, oh, la envidia es tan sencilla, no está tan extendida. En la amarga, amarga de nuestra soberbia, la envidia brota y florece, la flor venenosa dispersando sus semillas a través del corazón humano, como un diente de león retorcido y nocivo. En esta obra, la semillita pequeñita de la envidia, hay el punto más débil del corazón de Salieri, y sofoca todas las flores de virtudes por dentro. Y primero, hermanos, ¿qué será la envidia? La envidia se encuentra frecuentemente con sus hermanos gemelos los celos, pero ambos surgen de la soberbia. La soberbia, sin embargo, se estima a sí misma, queda en una mirada por dentro ante todo. La envidia mira no a sí misma, sino a otro. La envidia codicia, ansia de los bienes y dones ajenos. Y si el otro se cae y falla, se carcajea, se deleita del fracaso que vence a su prójimo. No piense que alguien pudiera estar sano y salvo de la envidia, incluso los conventos religiosos. Miremos todas las flores religiosas dentro de un hermoso convento. Y el enemigo sólo tiene que sembrar unas cuantas semillitas dentro de unos corazones. Y poco a poco lo pudre por dentro con chismes, los celos, la ira. Es muy insidiosa la envidia, porque la envidia puede disfrazarse de virtud. Salieri vio la envidia, no como pecado, sino como justicia. Podemos sentirnos justos y virtuosos cuando sembramos calumnia, rumores, chismes de nuestros hermanos. Dentro de poco tiempo, el convento se divide en campamentos militares, uno contra el otro. Se ve en las familias. Salió en las noticias que un hombre ganó la lotería. Y por casualidad, por supuesto, se murió envenenado. Una teoría de la policía, una teoría nada más, es que un miembro de su propia familia, que no pudo regocijarse en la suerte de este tipo, lo asesinó. Tanto deseaba la plata, que mataría su propia sangre tan fácilmente. Se ve en los héroes. ¿Acaso no hacemos ilusiones de actores o atletas, como S.A. Lance Armstrong en las noticias, que una vez caídos, nuestros medios de comunicación se enloquecen en desmembrar y poner en ridículo al tal llamado héroe? Nos sirven platos de envidia dulce y nos las tragamos enteras. Se ve en parroquias y comunidades. Puede ser algo tan insignificante como comer un plato de uno y no de otro. Bueno, porque comió el padre de su plato y no del mío, ingrato. O si tenemos un cantor extremamente talentoso, todo el mundo alaba su voz angélica. Y quizás otro del coro se enoja, se entrega a la envidia, porque no puede disfrutar del éxito ajeno. Un rebaño de salieris brota en el jardín de Dios que debería ofrecerle al Señor la música más hermosa y no los susurros más agrios. Es peligrosa la envidia, amigos. Es uno de los males más primitivos. Nos enseguece y no podemos ver cómo estamos. Como dijo un sacerdote una vez, el envidioso nunca sabe que sus críticas de otros son críticas vicarias. El que acusa otro de infidelidad, los celos o la soberbia es en general culpable de los mismos pecados, el mismo. Así que proyecta a otros sus propias faltas y se juzga a sí mismo en juzgar a los demás. ¿Todavía no crees que es primitiva la envidia? La Biblia nos enseña que por envidia de Satanás la muerte entró al mundo. Nuestro Señor nos enseña, amaos los unos a otros como yo es amado. Y Satanás dice ternezas a nuestros oídos, envidiaos los unos a otros como yo os enviado. ¿Y cómo muerremos el anzuelo? La envidia envenenó el corazón de Caín contra el justo Abel, envidioso que Abel pudiera ofrecerle a Dios mejor sacrificio y Caín no asesina a su propio hermano, sangre fría, a su misma sangre. Ah, pero Padre, me dice uno u otro, la iglesia primitiva, en los Hechos de los Apóstoles, leemos, la multitud de los creyentes tenía un solo corazón, una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Pero se olvidan de leer lo que pasó justo antes de esto y justo después de esto, o leer todas las cartas del Nuevo Testamento. San Pablo está preocupado en restaurar la paz en tantos lugares y tantas iglesias. La iglesia perfecta, entre comillas, nunca existió y jamás existirá siempre que hay envidia y le abrimos paso a la envidia a nuestros corazones. La segunda lectura de hoy suena muy hermosa y amable, ¿verdad, hermanos? Dios dando sus dones a todos, una multitud de dones diferentes a todos, pero termina con una alabanza que es a la misma vez un aviso. Pero es uno solo y el mismo Espíritu, el que hace todo eso, distribuyendo a cada uno sus dones según su voluntad. ¡Qué lástima que Salieri no pudiera reconocer esto! Y pocos años después de este lío en Corintio, el Papa San Clemente, el tercer Papa de Roma, escribió dos cartas más a los corintios, sobre qué en general? La envidia. La envidia de aquellos corintios cristianos que no pudieron nada más que rendirse a la envidia y destruir la paz. Y San Juan Crisóstomo, por casualidad, o nomás de Kodemotzer, dice, peleamos entre nosotros y la envidia nos arma, los unos a otros. Si todos se empeñan en perturbar el cuerpo de Cristo, ¿en dónde terminamos? Nos consagramos a ser un cadáver del cuerpo de Cristo, nos profesamos ser miembros del uno y mismo organismo, y sin embargo nos devoramos como bestias. ¿Cómo matar la envidia, entonces? Primero, echamos un vistazo a la raíz de nuestro problema. La palabra envidia viene del latín invidia, de en y ver, o ver de dentro a afuera al revés. Así vemos. Odiamos cuando debemos amar. Lamentamos cuando debemos alegrarnos. Qué lío lindo tenemos. Entonces, ¿cuál será la solución? ¿Qué remedio habrá para exterminar esa hierba malvada? La generosidad, la caridad. Con buena razón, Dante eligió en su visión del purgatorio la escena de nuestro evangelio de hoy, como mural que recorre por esa etapa donde los envidiosos se purgan. Los envidiosos tienen los ojos cerrados, cosidos en hilo de hierro, para que no vean y no envidian lo ajeno, sino que vean por dentro de sí mismos y eliminen el mal. Cuando terminan aprender cómo son ellos mismos, los ojos se abren para que vean con ojos de caridad y generosidad. La Virgen María no piensa en cómo se ve en ojos de los demás. Al contrario, está preocupada por los novios y su vergüenza. ¡Pobrecitos! No, ella es generosa en implorar la generosidad y caridad de Cristo por ellos, y así Dios se manifiesta en Canaá en la generosidad y caridad. Juan Crisóstomo nos enseña una vez más. ¿Deseas ver que Dios sea glorificado por medio de ti? Pues regocíjate en el progreso de tu hermano y darás gloria a Dios inmediatamente, porque su siervo pudo vencer la envidia por regocijarse en los méritos de otros. Dios será alabado. Así que, ojo, si nos encontramos chismeando, hablando del mal de los demás, e incluso, a veces, si es la verdad, preguntémonos, ¿es necesario que otro sepa la verdad? Si no, ni una palabra. Dios no habla de ti fuera del confesionario, no hables de tu hermano fuera de tu alma. Afuera con la envidia, que muera como la mala hierba que es. Se ha alabado Dios a través de nuestras palabras o a través de nuestro silencio. Se ha alabado Dios a través de nuestra generosidad y caridad. Se ha alabado a través de nuestra humildad y virtud. Se ha alabado Dios en todo lo que sus cielos se consagran a hacer, a decir, a trabajar. Así sea. Amén. Amén. Gracias por ver el video.